Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al programa. Esto es Icy Mendoza al aire. Estoy muy contenta de saludarlos, de estar aquí nuevamente con ustedes y bueno, como siempre, en todos los programas tenemos invitados súper especiales, pero esta vez, aparte de mi invitado, tenemos anuncios muy importantes que tal vez, probablemente ustedes ya los vieron por nuestras redes sociales, pero bueno, aquí tengo a la causante de todos esos eventos que se están llevando a cabo ahora en Salem y este va a ser uno nuevo, muy interesante, pero dejemos que ella nos hable de todo esto. Tengo a mi invitada, su nombre es Irma Coleman y ella es encargada del programa Neighborhood para la ciudad de Salem. Irma, bienvenida al programa, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias Icy por la invitación y siempre un placer estar con ustedes aquí. Bueno, ella es Irma y ella es, trabaja para la ciudad, es encargada de un programa que se llama Neighborhood Services y ella el día de hoy la trajimos porque nos tiene una noticia muy buena para la comunidad hispana, para nosotros, oportunidad también, entretenimiento y bueno, muchos de los temas que se van a hablar en este programa. Irma, antes de empezar con toda esa información que nos traes, ¿por qué no me dices primero cómo fue que se te ocurrió hacer algo así para los hispanos? Irma trabaja mucho con los hispanos, siempre nos trae mucha información muy buena por parte de la ciudad y bueno, aquí está para que nos hable. Primero, háblanos de ti porque yo dije que ya eres encargada de ese programa de Neighborhood Services, pero platícanos de qué se trata primero ese programa, tu cargo que tienes en la ciudad antes de arrancar con toda esa información que nos traes. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Irma Coleman y trabajo con la ciudad de Salem. He trabajado con la ciudad de Salem ya casi 16 años y para mí siempre ha sido un orgullo poder hablar el idioma de nuestra gente hispana en la ciudad de Salem. Es un orgullo para mí poder hacer esa comunicación en español y formar relaciones con nuestra gente hispana en Salem. Muchas veces cuando yo voy a eventos de la ciudad, cuando voy a juntas de la ciudad, cuando platico con gente me dicen, pues es que la ciudad no tiene servicios en español o no sabemos con qué comunicarnos con la ciudad de Salem. Entonces, siempre les digo, no. Siempre tenemos en mente nuestra gente hispana y siempre tenemos personal que habla español. Y es algo que nos da mucho orgullo y nos llena de energía poder hacer esa conexión con nuestra gente hispana en Salem. Así que cualquier pregunta que tengan sobre la ciudad o cualquier preocupación que tengan sobre su comunidad o sugerencia que tengan sobre cómo mejorar su comunidad, nos pueden llamar, me pueden llamar a mí. Yo les puedo ayudar. Ay, mira, pues eso nos hacía falta. Y de hecho, Irma estuvo con nosotros hace mucho tiempo aquí en el programa. En esa ocasión ella vino a hablarnos de otra cosa muy diferente, pero qué bueno que dices eso de la conexión entre la comunidad y la ciudad de Salem, porque precisamente antes de empezar el programa estábamos hablando tú y yo de ese tema, que hay mucha falta de información, ¿no?, en nuestra comunidad. Mira, por ejemplo, por ejemplo, los que nos están viendo ahorita, si tienen algún problema en pagar sus biles o cualquier otra necesidad que ustedes tengan, Irma es la persona correcta para contactar. No porque ella les va a ayudar, ¿verdad? Hay que aclarar también. No por eso, sino que ella es el contacto entre la ciudad y ustedes. O sea, ella les va a proveer la información, les va a dar las respuestas y si no las tiene, las va a encontrar, los va a mandar a donde los puedan sacar de dudas, de cualquier cosa que ustedes necesiten. Eres una buena representante de la ciudad para nuestra comunidad, Irma, cosa que no teníamos antes, me imagino, porque yo antes de ti, yo digo en mi opinión personal, antes de ti yo no conocía a alguien que nos pudiera ayudar de esta manera. Hasta ahora que te conozco, pues ya te estoy mandando a todos, ¿no?, pero antes de eso no teníamos a nadie, entonces se me hace muy bueno y aparte que es una gran mujer, ¿no?, un corazón grandísimo que tiene porque le gusta ayudar a la comunidad. Y eso es lo que más nos gusta en este programa, tener gente de calidad, gente que se preocupe por nosotros, que se preocupe por nuestras necesidades y una de ellas es Irma. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten o cualquier duda que tengan sobre la ciudad, que puede ser la ciudad por ustedes, igual contacten a Irma y ella con mucho gusto los va a asistir. Irma, tienes muchísimos años trabajando para la ciudad. ¿Por qué no te conocíamos antes? Ya, 16 años tengo trabajando con la ciudad y gracias por esas palabras, sí, sí, porque trabajar con personas como tú en nuestra comunidad que agradece y que tienen interés de colaborar con la ciudad de Salem es algo que para mí es muy, muy importante. Por ejemplo, la última vez que nos vimos, una de las últimas veces que nos vimos fue en febrero cuando tuvimos la feria de recursos en español que fue puesta por la ciudad de Salem y fue un gran, gran éxito. Tuvimos mucha gente que nos llegó. Tuvimos un salón que rentamos, que la llenamos hasta que casi ya no cabía de gente, pero la llenamos no solamente con personal de la ciudad de Salem, de cada departamento de la ciudad, pero también teníamos recursos de toda la comunidad, no solamente en la ciudad de Salem. Tuvimos oportunidad de poder platicar con gente que tenían interés en comenzar su negocio de primera vez, gente que nos preguntaban cómo podemos recibir asistencia de la ciudad para pagar nuestro bill de agua, cómo podemos recibir asistencia si no podemos pagar nuestro bill, nuestra renta. Entonces, ahí tuvimos personas de la ciudad de Salem y personas afuera de la ciudad que dedicaron todo ese tiempo para platicar con nuestra gente. Y yo fui testigo de eso. Yo estuve ahí. Tal vez ustedes vieron en redes sociales cómo puse un video ahí más o menos de Irma que nos estuvo hablando de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y yo, Irma, soy muy, cuando algo hay, me gusta ir a averiguar más, ¿no? Gajes del oficio, ¿no? Que siempre estoy de preguntón a dónde ando. Entonces, ese día, no sé si te diste cuenta, dejé mi cámara grabando todo el evento y yo me fui a cada mesa a comprobar que la información que estaban dando sí la necesitaba yo o alguien que estuviera cerca de mí, ¿no? Entonces, fui y sí, lo que dice Irma es cierto, porque yo misma lo comprobé. Fui y me dieron aplicaciones que para mi renta, que para mis billes, que ayuda y me explicaron el proceso, me explicaron todo lo que tenía que hacer. Y al final les digo, bueno, gracias a esta información, es para mi programa, para mi comunidad, porque se las voy a dar. Ajá. Porque mucha gente está como yo, que no saben qué hacer. Ni dónde comenzar. Ni dónde empezar, ni a dónde ir, nada. Y así estaba yo. Entonces, yo misma me doy cuenta, Irma, todo lo que ayuda un evento de ese tipo, ¿no? Un evento de ese tipo y es muy importante escuchar la opinión de la comunidad. Así que yo los invito a ustedes a que resuelvan sus dudas, comuníquense con la ciudad, no tengan pena, no les va a pasar nada, no les van a hacer nada. Es bueno hablar para tener mejores recursos en nuestra comunidad. Si no en su casa, en su cuadra, un parque o algo que ustedes quieran mejorar, la ciudad los escucha. Pero para eso hay que hablar, ¿no? Hay que pedir. Y no les dé vergüenza porque es un derecho. Somos ciudadanos de Salem y yo creo que nosotros tenemos el derecho de pedir para nuestra comunidad lo mejor, ¿no? Exactamente es así. Tenemos los recursos, tenemos la oportunidad de poder ayudar a la gente. Pero si la gente no nos pregunta, si no sabemos que necesitan la ayuda, no les podemos ayudar. ¿Cómo van a saber? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, Irma, con ese corazón tan generoso que tiene así grandotote para ayudar a la comunidad, se echó un compromiso. Ahorita estamos hablando de eso. Porque se echó un compromiso del tamaño del mundo. Yo creo que tiene que ser muy valiente para hacer algo así tan grande como lo que está haciendo, ¿no? Y a ver, Irma, háblanos ya porque el tiempo está corriendo y quiero que le digas bien a toda nuestra comunidad de todo esto que va a suceder en septiembre. Arráncate. Mira, como estábamos hablando antes, para mí siempre ha sido una gran meta mía de poder traer algo a Salem que nos una a todos en una sola, como una sola comunidad. No tener de que diferentes eventos para diferentes personas o diferentes temas, pero de tener un evento todos donde nos podemos juntar y celebrar nuestra herencia hispana. Todo el hispanohablante. No importa que sean de Sudamérica, Centroamérica o de donde vengan, pero que hablen español. Exacto. Entonces, el 23 de septiembre vamos a tener nuestro primer festival de la herencia hispana que le estamos llamando Viva Salem, Todos Unidos. Y va a ser aquí en Riverfront Park, en el parque más grande que tenemos aquí en Salem, uno de los más bonitos. En el parque principal. En el parque principal, ajá, por la Water Street. Entonces, el 23 de septiembre en el parque Riverfront, de las 12 a las 6 de la tarde, no se la vayan a perder. La entrada es gratis, vamos a tener actividades para toda la familia gratis, vamos a tener comida, artesanía, vamos a tener baile, vamos a tener grupos en vivo, música en vivo. Y vamos a tener de todo, de todo. Y lo mismo que llevaste a la feria de recursos de información, va a tener ahí también, ¿no? Exacto. Vamos a tener, fíjate que en cuanto anunciamos de que vamos a tener este evento, hace meses atrás cuando lo anunciamos, mi teléfono no para de sonar. Tengo mucha gente que quiere vender, que quiere participar, que quiere ayudar de alguna forma, pero también tenemos muchas organizaciones en Salem que quieren estar allí para poder conectar sus servicios con nuestra gente. Con la comunidad. Y en español. Así que es más o menos lo que tuvimos en febrero, una feria de recursos en español, lo vamos a tener también allí el día 23 de septiembre en Viva Salem, pero al mismo tiempo vamos a celebrar nuestra gente. La herencia hispana. Y comer y bailar. Y bailar y cantar. Y disfrutar de todo. O sea que en este festival quieres reunir todo en uno solo, ¿no? Todo en uno solo. Y todo en español. O sea que, ¿qué más falta en un festival de estos? Sí, sí, va a haber diversión para los niños, va a haber información para las personas, las familias, va a haber música, va a haber folclor, va a haber charros, también charros, va a haber rock en español, para los que no les gusten los gruperos, ahí vamos a tener también rock en español. O sea que va a haber de todo, Irma. Ya. Comida de todos lados, de todo tipo. De muchos, muchas variedades. Y una de las cosas que me da mucho orgullo de compartir sobre este evento es de que no solamente vamos a tener empresarios ahí que tienen muchos años con su negocio y que tienen mucha experiencia vendiendo su comida, su arte, sus postres. Pero también vamos a tener personas que van a estar ahí que acaban de comenzar su negocio y quieren aprender de cómo crecer su negocio y entonces eso les va a dar la oportunidad de poder crecer y aprender cómo hacerlo. Esto es una buena oportunidad para que ellos mismos descubran si es lo que en realidad quieren hacer, arrancar con su negocio o no, de acuerdo a la información que encuentren ahí, de cómo les vaya con sus ventas que van a hacer por primera vez ahí. O sea, la experiencia va a ser para primerizos. Y también para los que ya tienen tiempo en esa cuestión de los alimentos, ¿no? Oye, pero dices que va a estar ahí el mayor también. Sí, el alcalde. El alcalde también va a estar allí, que va a platicar un poquito sobre de su experiencia con la ciudad de Selam y de su trabajo que ha hecho con la comunidad hispana también. ¿Cuánto tiempo tiene el mayor ya? El mayor. Creo que apenas empezó, ¿no? Ajá, el noviembre. Noviembre. Comenzó. Y todos estos meses, ¿le ha gustado convivir con la comunidad hispana? Ya, ya, fíjate que sí, bien ocupado. No te imaginas lo ocupado que está. Pero no, sí, él siempre, y no, habla de nuestra comunidad hispana, siempre los tiene en mente, siempre quiere ayudarnos crecer, ayudarnos uno al otro, pero también comunicarnos y conectarnos con la ciudad y los servicios que tiene la ciudad. ¿Sabes qué? Se me hace buena oportunidad para que también la gente hispana se acerque a nuestro alcalde, ¿no? Para que el alcalde también vea, platique con todos ustedes y vea las necesidades que todos tenemos. Si ustedes les da, o no pueden ir a las juntas de la ciudad, es buena oportunidad para conversar con él, ¿no? Ya. Convivir un poquito, hacer conexiones. Y él siempre, él siempre tiene la puerta abierta. Siempre él hace el tiempo para poder reunirse con cualquier persona que quiera conocerlo, con cualquier persona que quiera tomarse un café con él, o llegar ahí a su oficina y platicar con él, conocerlo un poco más. ¿Lo podemos hacer? No, yo voy a ir, yo voy a ir, voy a ser la primera en arrimarme ahí a la oficina del alcalde. Le voy a decir, a ver, a ver, dígame usted cómo va a hacer su presentación en el festival. Hace unas semanas, unos meses, cuando tú mencionas que empezaste la promoción de este festival, me acuerdo que yo vi tus posts, todas las redes sociales de la ciudad donde anunciaban que le daban oportunidad a los vendedores, no a todos los que quisieran, ahorita, ¿todavía es tiempo para que te contacten para vender o ya no? Mira, tenemos oportunidad de tener unos dos o tres más vendedores de comida. Queremos abrir las puertas para todos que quieran vender, ¿verdad? Pero no tenemos, pero ya tenemos varias personas que van a estar ahí que van a vender comida como tacos, burritos y así. Entonces, más variedad, estamos buscando para, con más variedad. Sí, vamos a tener comida cubana, vamos a tener comida de Perú y de diferentes estados de México. Diferentes países. Otros diferentes países también, pero nos gustaría ver más variedad. Sí, sí, o sea que si el negocio de alguien que nos está viendo son tacos, pues ya no. Ya, ya tenemos suficiente. Ya se la perdió porque ya no hay cupo. Bueno, lo que pasa es que les ganaron, ¿no? Pues les ganaron. Irma hizo este anuncio desde hace unos meses y pues como van llegando los va aceptando. Y si todavía quieren vender algo, contáctenla siempre y cuando no sea algo repetido, ¿no? Repetido, ajá. Tiene que ser algo diferente. Pero sí me gustaría también darle la oportunidad a más personas que tienen negocio de artesanía. Que tienen negocio de que venden ropa, artes, zapatos. Pulceritas, joyitas hechas a mano y cositas así. Tenemos varios que van a estar ahí, pero me gustaría ver más. Sí, estaría súper bien. Y sí hay mucha gente que vende de todo eso. Así es que les hacemos la cordial invitación a través de este programa. Por favor, háblenle a Irma. Si ustedes venden alguna artesanía, no importa de dónde sean, simplemente con que sean hispanos porque vamos a celebrar nuestra herencia hispana, ¿no? Entonces, llamen a Irma, comuníquense con ella y es una buena oportunidad para vender ahí, darse a conocer. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Que aunque no vendas, aunque no tengas ganancia, vas y haces tus contactos. Tú no sabes si en un futuro de eso te va a servir. Entonces, es buenísima oportunidad. Y vas aprendiendo. Mucha, fíjate que muchas de las personas que van a estar ahí vendiendo su artesanía y sus pulseras que ellos hacen de mano, muchos de ellos acaban de comenzar su negocio, ¿no? No tienen mucha experiencia, pero con mi ayuda, les estoy ayudando. Aparte. Ajá, ya. O sea, que aparte de darles la oportunidad de vender, les estás ayudando a darles herramientas de cómo pueden seguir, ¿no? Ya, algunos de nuestros permisos que tenemos en la ciudad y algunos de los permisos del condado de Marion, el departamento de salud, solamente los teníamos y ellos los tenían solamente en inglés. Pero cuando se me metió la idea de tener este festival, les dije a la ciudad y les dije al departamento de salud de Marion, tenemos que tener las aplicaciones en español. Todos. Si esto es para celebrar a nuestra gente hispana, tenemos que tenerlas. Gracias, Irma. Gracias, Irma. De veras que esto es increíble, porque yo nunca, nunca había pensado en esto, ¿no? En que estaban, hay muchas personas que hacen cosas así como información o un día de presentación de algo o cualquier cosa, ¿no? Lo anuncian en español y vas y todo en inglés, ¿no? Entonces, eres la primera persona que se preocupa hasta del último detalle en español. Gracias, Irma. Eso es increíble. El placer es mío, pero también eso me ha ayudado a mí mejor conectarme con nuestra gente, ¿verdad? Porque luego me van conociendo a mí, yo los voy conociendo a ellos, los tengo en mente, los pongo en mi lista y cualquier otro evento que tengamos en el futuro, pues... Oye, pero no descartas a la comunidad tampoco, a ninguna comunidad, miren, está en inglés y en español, el flyer. Los anuncios todos están en inglés y en español, o sea que todos son bienvenidos a ese festival. El parque está grandísimo, así que si tenemos mil, diez mil personas bienvenidos todos, eso sería excelente, ¿no? Para la ciudad. Ya. Para que sigan haciendo este festival. Ya, sería un sueño mío si lo podemos hacer cada año. Oye, y el apoyo de toda nuestra gente es muy importante, porque si ustedes no van, si muchos de ustedes no logran llegar, esto se va a ir perdiendo. Ya. ¿Y dónde está nuestra herencia hispana? ¿Qué vamos a hacer sin un festival? Es una buena oportunidad de poder celebrar con nuestros hijos. Claro. Con nuestros vecinos, con nuestra familia, la entrada es gratis, no se les va a cobrar. Y aparte va a haber rifas de playeras, de cositas que en la misma ciudad les va a dar, va a haber... Brincolines para los niños, gratis. Brincolines. Ah, ya ven, esos les encantan los niños. Bueno, a mí también. Yo sí voy a estar ahí, ¿eh? Así es que vamos a ir todos a este festival. Recuerden, es gratis. Si ustedes tienen algún negocio, todavía están a tiempo de llamarle a Irma para apuntarse, para vender. Más, se está enfocando ya ahorita, como ya falta un mes o menos de un mes, se está enfocando más en artesanías. Así que si tienen artesanías que quieran vender o compartir con la comunidad, comuníquense con ella para que tengan ahí su espacio ese día. Este festival, ¿de a qué horas va a ser? De las 12 a las 6 de la tarde. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Seis horas de música, de arte, de comida, de información, de regalos. Bueno, está buenísimo este festival, ¿eh? ¿Y quién más vas a tener de invitados? Vamos a tener varios grupos, y la mayoría de ellos son locales. Vamos a tener el grupo Imparable, a Cara O'Cruz, que nos viene desde Portland. Vamos a tener el Sin Documentos, que son rock en español. Rock en español. Vamos a tener a Antonio Huerta de Noche Cultural, Baile Folclórico, y también vamos a tener Casa Tila Nesne, que va a estar ahí también con su danza. Con su folclor, ajá. Y unos pocos más también, ya. ¿Cuánto? Todo el día vamos a tener música, baile. Sí. Oye, es muy importante que tienes ya varios patrocinadores que han apoyado mucho este festival, ¿no? También creo que es importante, hay negocios hispanos que ya están bien concluidos, bien armados ya, o sea, no están empezando. Y también es importante decirles que si para el año que viene están dispuestos o quieren ser parte de los patrocinadores, hay muchos beneficios muy buenos para ser patrocinador. Entonces, si alguno, algún negocio en español está interesado en ser patrocinador también, hay oportunidad. Sí, tenemos la oportunidad de poder ayudarlos, anunciar su negocio en nuestras redes sociales de la ciudad de Salem, en nuestro website, en los anuncios digitales que vamos a tener por toda la ciudad también. Tenemos la oportunidad de anunciar su negocio de esa forma. El día del evento vamos a tener anuncios promoviendo su negocio y los invitamos que traigan también su banner, su flyer, para poner ahí alrededor del parque para que todos vean. Sí, ¿en dónde va a ser exactamente? El parque Riverfront Park, ahí por la Water Street, directamente en el centro de Salem, ahí cerquititas de donde está el río Willamette. Los grupos se van a presentar exactamente en el anfiteatro, ¿verdad? En el anfiteatro Terrifying, en el nuevo. Bueno, para los que no entienden sobre los anuncios digitales, son los espectaculares, así les decimos, espectaculares. En los espectaculares van a estar anunciados como patrocinadores y creo que esa es una buena oportunidad para darse a conocer más para los negocios que ya están bien establecidos. Para ser un patrocinador es muy, también como patrocinador tienen varias oportunidades, podríamos decirle, de aparecer en todo. En todo. En nuestros flyers, en nuestros posters, que los estoy repartiendo cada día, cada rato. Aquí están los que apoyaron este año, todos los patrocinadores. Otra vez, Irma, el día, la hora, lugar y tu número de contacto por si alguien quiere vender, porque el tiempo está corriendo y queremos que todo quede bien claro para nuestra comunidad. El 23 de septiembre, en el parque de Riverfront, en el centro de Salem, Viva Salem, todos unidos. Es sábado. El sábado, sábado, de las 12 a las 6 de la tarde, 23 de septiembre, en el parque de Riverfront. Y mi número de teléfono, 503-540-2303, cualquier pregunta que tengan. Si tienen interés en estar ahí con nosotros ese día, tienen interés de ser un vendedor, patrocinador del evento, me pueden llamar. Si tienen una pregunta sobre lo que sea, o sugerencias sobre cómo mejorar su comunidad, o si tienen una pregunta sobre el siguiente... ¿Fertibal? No, el... El siguiente... Tengo que adivinarle. A ver, dilo en inglés. Resource Fair. Ah, ok. La Feria de Recursos. Si tienen preguntas sobre cuándo vamos a tener el siguiente Feria de Recursos en español, llámenme, también les puedo decir cuándo eso va a ser. Vamos a comenzar a planificar ese evento aquí, en cuanto acabemos con este festival. Pero también vayan a nuestra página de web, que es el www.cityofsalem.net.com Y directamente van a ir a ver nuestra página del evento. O tus redes sociales también, ¿no? Facebook. Facebook. Instagram. Tenemos Instagram, Twitter, estamos en Nextdoor. Todo lo tenemos. Sí, toda la información la tienen ahí, puede ser en redes sociales, la página web, o llamándole directamente a Irma. También tenemos una página de Facebook en español. Tenemos una en inglés y una en español. Sí, yo tengo la de español. Yo te sigo en español, porque me interesa todo lo que postean, entonces me gusta compartirlo con la comunidad que nos ve, que nos escucha, que visita nuestras redes sociales. Si tenemos un poquito de tiempo, es importante recordarles que nos sigan en Facebook en español o en inglés. Los dos ponemos la misma información, uno en español, uno en inglés. Por ejemplo, tuvimos los incendios en el sur de Silla, más de unos dos días. Sí, sí, hace unos días. Entonces, si se metieron a nuestra página de Facebook en español, ahí tuvimos toda la información sobre lo que estaba pasando ahí durante ese evento y recomendaciones del Departamento de Policía y de Bomberos. Y estuvo muy bien, porque en esa página estaban avisando si teníamos que evacuar o no. Así, de ya. Ya. Entonces, es muy importante estar al tanto de lo que está pasando por emergencias como esta, ¿no? Bueno, Irma, se nos acabó el tiempo, me dio mucho gusto tenerte en el programa y ustedes también, porque me encanta siempre tener invitados que traen mucha información para toda mi comunidad, para toda nuestra comunidad. Irma, se les va la cabra, porque ella habla más inglés que español, entonces de repente una palabrita no se le olvida, pero pues estamos igual, yo también ya no sabía. Pero nos entendemos. Pero sí nos entendemos perfectamente. Y ustedes también, toda la comunidad es tan inteligente que son bilingües. Ya. Aunque no lo hablen, lo entienden o lo escriben, pero siempre estamos así al, 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 por universidad. Siempre estamos, pero ahí, ¿no? Al cañón. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos al siguiente programa. Diviértanse, no se les olvide, septiembre 23. Nos vemos ahí en el Riverfront Park. Gracias, Irma. Gracias, gracias. Gracias. Bye. Salud. Gracias, Irma. Gracias, Irma. Gracias por ver el video.